Pregunta de Ricardo00947 ¿Qué es lo que más me gustó de Genesis 2? Voy a decir algo que muchos me van a odiar, capaz Pero les voy a ser sinceros Lo que mejor tiene Genesis 2 En mi opinión Es que Genesis 2 Les da todo O sea De nuevo, seguramente mucha gente me va a odiar Pero para mí, eso de que los drops estén rotísimos Dicen, ah los drops están rotísimos, des el traje tech Es algo que la gente Que viene jugando en servidor oficial Nunca tuvo La posibilidad de tener todo más fácil O sea, de tener Ya hechas cosas, de tener, eso nunca existió O sea, a mí me encantaría Por ejemplo, si no sé, che puede ser por 5 siempre Y tengo por 5, no lo puedo tener ¿Entienden? Que tiene servidor privado Lo puede tocar y lo puede tener Esa jugabilidad que hace que sea Un juego más De pasada, ok No sé cómo explicarles Pero esa sensación de saber que en los drops te dan todo Que tenés traje tech Traje tech siempre Que si muero Puedo recuperar mis cosas Porque nazco con el traje tech No pierdo las cosas Ojo O sea, la nani Que hace mucho más fácil la crianza El muñeco este Que hace que sea mucho más fácil Pasar las cosas Que ven ahí Ah, no lo ven ahora Bueno, el muñeco, el maniquí Lo del tech strider Que puedas farmear y mandar directamente Al coso tech Son todas cosas que siempre estuvieron en mod en PC Ahí, lo dije mal Ahí es Son cosas que estuvieron en mod de PC Que nunca pudimos tener en play Entonces tener todo eso ahora en play Sin que sea un mod y que sea oficial Eso es lo que le dio a mí Un toque buenísimo A Genesis 2 ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Me entienden, no? Para mí Genesis 2 fue un regalo de Wildcard A la gente que no podía nunca utilizar esas cosas Para mí Lo veo como eso Lo veo como dicen Bueno, saben que este es el final Ya sufrieron hasta acá La parieron Acá tienen un DLC Donde lo van a disfrutar el juego realmente Pumba Tiraron Genesis 2 Creo que ese es el mensaje Que nos deja Wildcard, eh Eso mismo Es como una Es como una caricia A los que vivimos todo ese estrés Básicamente O sea Es tarde Porque ya terminamos todos los DLC Pero Ahora No darle No tener que darle de comer un Shiga Pasándole la carne al inventario Una por una Durante un día entero Porque un Shiga en bebé Está casi un día y pico Imagínense un día dándole al Shiga En el inventario carne Durante un día Un día de la vida real Hoy día meten la nani O sea Vamos Entienden Eso es Ese es el regalo Que nos está dando Genesis 2